El test de la figura humana de Karen McCover tiene como objetivo evaluar la personalidad a través del dibujo, proyectando toda una gama de rasgos significativos y útiles para un mejor diagnóstico, identificando la visión que tiene el sujeto de sí mismo, los demás, su entorno y su relación con el mundo, en donde los trazados, formas, dificultades y elecciones que hay en el momento de la aplicación genera una serie de asociaciones e interpretaciones. La realización de dibujos es una forma de lenguaje simbólico que ayuda a expresar de manera bastante inconsciente los rasgos más íntimos de nuestra personalidad. Para la administración del dibujo de la figura humana se debe seguir lo siguiente, contar con la enagnesis, luego tener dos hojas 1 a 4, lápiz y borrador, luego administrar en un ambiente de privacidad, siguiente entregar la hoja en posición vertical, el evaluado puede rotar la hoja o cambiar de posición, luego se brinda la siguiente consigna, dibuje una persona lo más completa posible, cuando termine voltee la hoja y escriba una historia del dibujo realizado y le coloque un título. Terminando el dibujo 1 se le alcanza la hoja 2 y se le dice, ahora dibuje la persona de sexo opuesto a la que dibujó primero. Terminando el dibujo voltee la hoja y escribe una historia y le pone un título. Entonces, ¿qué proyecta el test de la figura humana? Una intensa experiencia ha demostrado que los dibujos de la figura humana representan una profunda e íntima expresión de la personalidad del que dibuja. A través del dibujo la persona expresa sus conflictos, necesidades y personalidad a través de sus actividades artísticas. Por ejemplo, se ha encontrado en la mayoría de los dibujos de los psicópatas trazos muy grandes, característico de una personalidad con notable exaltación del ego. Si además el dibujo se encuentra en medio de la hoja, se puede afirmar que el sujeto tiene una necesidad de controlar su entorno. Si se halla la derecha, podemos suponer que existen problemas con la autoridad y antisocialidad. La cabeza que dibujan las personas con personalidad psicopática tienen a ser la última parte del cuerpo en ser dibujada. Además, suele ser desproporcionalmente más grande en relación con el tamaño del cuerpo, lo que es un indicador de egocentrismo, megalomanía y sobrevaloración de su capacidad intelectual. A continuación, observen los siguientes dibujos. Estas dos figuras humanas han sido realizadas por dos jóvenes con perfiles muy diferentes. Una de ellas ha sido dibujada por un niño de 8 años y la otra por una niña de 14 años. Sin más datos, podemos pensar que la figura de la izquierda es la que corresponde al niño de 8 años, dado que su ejecución es más pobre, mientras que la figura de la derecha correspondería a la niña de 14. No obstante, es justo al revés. Lo importante, pero es que cada una de las figuras nos abre un mundo de hipótesis. Cada una de ellas, a su forma, nos habla y transmite información. A continuación, para la calificación e interpretación del dibujo de la figura humana de Karen McGovern, es importante seguir los siguientes aspectos formales y estructurales. Primero, si el dibujo es pequeño, indica timidez, no reconocimiento, autodesvalorización e inseguridades. Si el dibujo es grande, indica necesidad de mostrarse, de ser reconocido, de ser tenido en cuenta y autoespansivo. Si el dibujo es muy grande, indica controles internos deficientes, autoreaseguramiento, inadecuada percepción de sí mismo. Y si el dibujo es mediano, indica que la persona está bien ubicada en el espacio. Con respecto a la posición del dibujo, si lo dibujó en el margen izquierdo, representa el pasado, lo inconsciente y lo preconsciente, y lo materno. Si está en el margen derecho, representa el futuro, lo consciente, el padre o la autoridad. Indica que es extrovertido, inclinación hacia lo social. Asimismo, si se encuentra en el margen superior, la ubicación en el tercio superior de la hoja indica rasgos de personalidad eufórica, alegre, noble y espiritual. Si está en el centro de la hoja, indica criterio ajustado a la realidad, equilibrio entre tendencias de introversión y extroversión. Si está en el margen inferior, en el tercio inferior de la hoja, se representan rasgos de personalidad apegados a lo concreto. Fuerte tendencia instintiva, falta de imaginación. Con respecto al movimiento, si en el dibujo muestra mucha actividad, significa exceso de fantasía, actitud maníaca. Si se encuentra en posición de caminar, puede ser izquierda o derecha, se interpreta según hacia donde se dirige. Si realiza una acción concreta, deporte u otra, indica energético y actitud eufórica. Si en el dibujo se muestra exhibiéndose, indica narcisismo. La cabeza. La cabeza desproporcionadamente grande a menudo indica alguna incapacidad y dificultad especial como en los niños que tienen dificultades en el aprendizaje de la lectura. La cabeza pequeña se asocia a minusvalía intelectual y predominio de lo emocional sobre lo racional. A continuación, características sociales. La cara es la parte más expresiva del cuerpo. Generalmente es lo primero que se dibuja. Y cuando una persona dibuja la cara en último término, suele presentar perturbaciones en las relaciones interpersonales. La cara es el aspecto social por excelencia en el dibujo. Los tímidos suelen pintar los rasgos faciales muy suavemente, mientras el acento en ellos suele hallarse en aquellos individuos que compensan mediante la fantasía de su debilidad, creándose una imagen del yo agresiva y socialmente dominante. Por ejemplo, en este dibujo se muestra a una persona con un cuchillo en la mano y que está sonriendo. Sin embargo, la sonrisa es falsa y esa sonrisa trata de manipular al observador. Uno podría decir que se está arrepintiendo. Sin embargo, en la historia explica, por pensar que si utilizo armas podría ser más valiente. Ahora estoy pagando mi error y deshaciendo la persona agresiva que tenía adentro. Este dibujo fue realizado por un asesino en serie. Con respecto a los ojos, suele acentuar el individuo con tendencias paranoicas. Estos sujetos suelen presentar en sus dibujos ojos grandes, oscuros y acentuados. Y por otro lado están los ojos casi sin pupilas, que a menudo son sintomáticos de inmadurez emocional y de negocentrismo. Botones. Los botones están relacionados con la actitud de dependencia maternal. Indicadores de conflictos. Las borraduras suelen presentarse en los neuróticos de tipo excesivo compulsivo. El sombreado. En cualquier cantidad es índice de ansiedad, pero en este caso más bien de tipo inconsciente, como suele llamarse en el test de Rocha. De tipo libremente flotado. A continuación, se analizarán e interpretarán los dibujos realizados por un joven de 23 años, estudiante universitario de la carrera de ingeniería civil de una universidad reconocida privada. Nacido en Lima el 9 de julio de 1996. Es el cuarto y último hijo de la familia. Actualmente vive con su hermana mayor y su mamá. Entre sus hábitos e intereses, comenta que cuando no estudia y tiene tiempo libre, le gusta primero relajarse, aunque sea un día para luego realizar sus actividades. Y que prefiere quedarse en casa a salir con sus amistades. A continuación, se mostrarán los dos dibujos realizados por el evaluado. El texto del dibujo 1. Tiene como título La dulce vida de Antonio García. Él es Antonio García, estudiante de Cenate y de Linga. Le gusta el inglés y hacer deporte. Es profesor de inglés en sus tiempos libres. Disfruta mucho de escuchar música y usar accesorios de moda. Se levanta muy temprano para repasar las clases que le tocan dictar este mismo día. Texto 2. Tiene como título La difícil vida de Juni. Ella es Ariane Camara. Le gusta ser vegetariana y feminista. En sus redes sociales es muy buena y amable. Estudia marketing y comunicaciones. Su red social favorita es Instagram y su cuenta la tiene en privado. Toma fotos del centro de Lima y comparte un departamento con un roommate. Para la calificación e interpretación, se deben seguir los siguientes pasos. Paso 1. Identificación de indicadores gráficos y psicológicos del dibujo 1 y 2 según los diferentes autores. Augusto Bells y Juan Portuón. Por ejemplo, aquí se puede observar el indicador gráfico de la boca. En este caso, Augusto Bells indica que cuando esta línea es curva hacia arriba, recuerda la mueca del payaso, puede indicarnos cierta simpatía forzada o elaborada en busca de aprobación. El sujeto necesita encontrar eco en los demás para eliminar su inseguridad. Asimismo, Juan Portuón lo indica que la boca cóncava u oralmente receptiva se encuentra en dibujos de individuos infantiles y dependientes. Paso 2. Agrupamiento por áreas. A continuación, los indicadores gráficos y psicológicos detectados en el paso 1 deberán ser agrupados por áreas. Entre las áreas están cuatro. La primera es intelectual cognitivo. La segunda, emocional afectivo. La tercera, social. Y la cuarta, psicosexual. Paso 3. Sumilla diagnóstica. ¿En qué consiste la sumilla diagnóstica? Consiste en identificar los indicadores psicológicos más significativos y relevantes en ambos dibujos. Se descartan los indicadores psicológicos irrelevantes y pocos significativos. Solamente se realiza un protocolo de calificación debido a que se va a seleccionar los indicadores psicológicos más importantes de las calificaciones realizadas en los dibujos. Por ejemplo, en el área intelectual cognitivo, los indicadores psicológicos más importantes son Presenta un 6 promedio, frustración intelectual y un pensamiento concreto. Asimismo, en el área emocional afectiva, los indicadores psicológicos más importantes son Inmadurez emocional y una personalidad introvertida. Y en el área social, los indicadores psicológicos más importantes son Dificultad para relacionarse e integrarse a la sociedad y inseguridad social. En el área psicosexual, tenemos a los indicadores psicológicos más importantes como la represión de impulsos sexuales. En este caso, es un varón psicosexualmente inmaduro Y tiende a tener introyección de la figura materna con características del superguio punitivas, castigadora y autoritaria. Finalmente, el paso 4 es la interpretación final en los resultados, que nos va a ayudar a elaborar nuestro informe psicológico. Se concluye que el evaluado posee un coeficiente intelectual promedio, lo cual va a correr con su nivel de eficiencia intelectual, Lo que se expresa en su rendimiento académico. Sin embargo, su nivel de aspiraciones no va a correr con su real potencial, por consecuencia, existe frustración intelectual. Por otro lado, muestra una alta concentración y orden. Posee un pensamiento concreto, ya que las ideas que plasma suelen ser superficiales y no van más allá de lo que se requiere. Asimismo, es importante destacar que el evaluado percibe al sexo opuesto como una persona con pensamientos rígidos y cerrados. Observamos que en su estructura de la personalidad hay una disposición a la introversión debido a su carácter duro, frío y desconfiado. Asimismo, el evaluado presenta inmadurez emocional que le genera una falta de confianza en sí mismo, baja autoestima y su pesimismo ante diferentes situaciones de la vida. Tiene tendencia a presentar ideas paranoides, ya que algunas veces el evaluado piensa que hay personas que tratan de hacerle daño. Esto se expresa en su desconfianza y timidez hacia las personas. El evaluado prefiere quedarse en casa a salir y en ciertas ocasiones le cuesta salir de casa. Se observa que el evaluado percibe al mundo como amenazante y peligroso. Es por ello que en ciertas situaciones presenta una agresividad pasiva, logra contenerse ante situaciones de conflicto y algunas veces interioriza las emociones negativas. A pesar de que se le dificulta relacionarse e integrarse a grupos, el evaluado siempre busca la aprobación del grupo y la necesidad de ser reconocido. Es por ello que es sensible a las críticas de su entorno. Asimismo, el evaluado siente una gran presión por su entorno, especialmente por su entorno familiar, en cuanto a la elección y éxito de su carrera profesional. Debido a la dependencia materna en su infancia, donde percibe a su madre como una persona de carácter autoritario y de poco afecto, no le han permitido una adecuada identificación psicosexual, originando una introyección de la figura materna con características de carácter punitivas, castigadora y autoritaria. Asimismo, presenta una alta preocupación de su sexualidad, provocando una excesiva práctica de conductas zonanistas. Esto ha originado dificultades en sus relaciones de pareja, ya que demanda una gran necesidad de afecto y en ciertas ocasiones, debido a su desconfianza con el sexo opuesto, sus relaciones no son duraderas. Muchas gracias por su atención. Y recuerden que este video ha sido creado con fines académicos.